¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Juan Vázquez, soy asesor de ventas de la marca Kia. Para empezar, los esperamos aquí en Kia Mall del Sur. Somos la empresa Weibo. Voy a empezar mostrándoles en este momento, en esta oportunidad, nuestro Kia Carens. A ver, este es nuestro nuevo Kia Carens, que viene con motor 1.4 Turbo, que tiene muy buenos espacios. Es un vehículo de tres filas de asiento. Es una versión súper equipada. Vamos a verlo en un momento también por dentro. Este vehículo viene con muy buenos espacios, como le dije. A ver, interiormente contamos con una pantalla táctil de 10 pulgadas. Tiene aire acondicionado climatizado, ¿correcto? En temas de seguridad también es muy bueno. Viene con seis bolsas de aire. Los asientos vienen en cuero, ¿sí? Vienen en cuero de fábrica. Viene con una caja automática de doble embrague. Es un vehículo súper, súper full equipado. Es un vehículo familiar. Es un vehículo que de repente también te puede servir para, no sé, un tema de trabajo, negocio. Tiramos los recintos hacia adelante y te queda un súper espacio, ¿no? En temas de comodidades, a ver, tenemos el aire acondicionado delantero, salida de aire acondicionado posterior en la segunda fila, en la parte superior. En la tercera fila también vas cómodamente sentado porque tiene muy buenos espacios. A ver, lo importante de este mes es que nuestro Kia Carens, aquí en Moldel Sur, aquí en Wigo Moldel Sur, lo tenemos con un bono de 2.000 dólares. El precio regular para este vehículo es de 29.990 dólares. Por este mes lo tenemos con 2.000 dólares menos para un par de unidades en 27.990. Si te interesa comprarlo es el momento adecuado, ¿no? Porque tenemos un muy buen precio de 27.990 y si te lo quieres llevar financiado, también aquí tenemos asesores de créditos. Si, a ver, por ahí ves la aprobación de un crédito aquí con nosotros, podemos darte un bono adicional de 2.000 dólares más. Es decir, nuestro Kia Carens te lo puedes llevar en esta versión, que es la versión Sport, desde 25.990, ¿no? Así es. Este es nuestro Kia Carens. Bueno, como les digo, como les repito, mi nombre es Juan Vázquez, soy asesor de ventas de Kia, estoy ubicado aquí en Moldel Sur. Mi número de celular es el 945-080-912. Cualquier consulta me pueden llamar o me escriben, yo estoy con el teléfono activo para darles mayor información, no solamente del Kia Carens, sino de todos los vehículos que tenemos aquí. Tenemos todas las unidades, tenemos todos nuestros modelos exhibidos aquí en el mall. Vamos a ver ahora nuestro Kia Celtos, que es un vehículo no de tres filas, de dos filas, es un azul que tiene, a ver, viene muy bien equipada también, tiene motor 1.6. Esta también viene interiormente con muchas comodidades, ¿no? Acá también contamos con una pantalla de 10 pulgadas, esta versión viene con encendido con botón, tiene seis bolsas de aire, frenos ABS, aire acondicionado delantero, aquí, y tiene salida de aire acondicionado posterior también para la segunda fila, ¿no? La dirección es eléctrica asistida, tenemos los mandos en el timón, tenemos esta en transmisión mecánica y también automática. Aquí en Moldel Sur, en Wigo, Kia Moldel Sur, tenemos stock de todos los modelos, ¿no? Puedes conseguir diferentes colores, tienes el stock de Celtos en las diferentes versiones, en Celtos One, Celtos Plus, que es donde estamos, o también tenemos la Sport Bitono, que es la versión más equipada de nuestro Kia Celtos, ¿no? Como te repito, viene con una buena motorización 1.6, que no tiene mucho consumo de combustible, 1.6 te permite salir de viaje, compartir con la familia, incluso han llevado algunos vehículos también para trabajo, porque el motor no tiene mucho consumo de combustible, ¿no? Anteriormente es cómodo, el habitáculo de Kia, o básicamente la marca Kia se caracteriza porque tiene un habitáculo muy espacioso, tiene muy buenos espacios, vas cómodamente sentado piloto como copiloto, y los pasajeros de la segunda fila, de la parte posterior también, ¿no? La maletera también es súper amplia, te voy a mostrar un poco la maletera para que puedas ver el espacio que tenemos, pero no antes decirte, nosotros también para nuestro Kia Celtos manejamos el precio en la versión One desde $22,990 en mecánico. También tenemos bonos de descuentos, puedes acercarte con nosotros, consultar si quieres comprar el vehículo financiado, te podemos asesorar, tenemos un asesor de créditos en piso para que él te pueda brindar las facilidades del crédito y sobre el precio que manejamos, darte un bono adicional, un bono de descuento que lo adquieres financiándolo aquí con nosotros en piso, ¿no? Ahora, si tú quieres comprar tu vehículo o quieres renovar de repente tu carro, tienes un vehículo que quieras renovar, nosotros podemos tasarlo, recibimos vehículos de cualquier marca, nos mandas fotos, no tienes que venir hasta el mall, puedes mandarnos fotos, puedes mandar las fotos a mi número de celular, tasamos tu carro, si estás de acuerdo con el precio, esto es muy sencillo, muy fácil, y sobre todo es muy seguro, ¿no? Dejas tu vehículo como parte de pago, lo tasamos, firmas en notaría y ese dinero entra directamente a las cuentas, la diferencia lo puedes financiar o adquirir al contado, ¿no? Te damos las facilidades de buscar la compra al crédito, como renovación de vehículo o contado. Te voy a mostrar un poco el espacio de la segunda fila y la maletera, ¿no? Para que puedas ver aquí la segunda fila, el espacio que tienes. Aquí está, la segunda fila, tienes el aire acondicionado, la salida de aire acondicionado para la segunda fila para que vayas muy cómodo, tienes el posabasos o apoyabrazos también aquí, ¿sí? Y vamos a ver la maletera, como te dije, la maletera es súper, súper amplia, ¿no? Te voy a mostrar la maletera. Este es el espacio que tienes de maletera. Es muy amplia, como te dije, es una SUV, motor 1.6, no tiene mucho consumo de combustible, pero sí tiene muy buenos espacios, ¿no? Te viene con aros de aleación, neblineros, tiene sensores de estacionamiento posterior, los espejos son abatibles electrónicamente, luces direccionales en los espejos. Es una muy buena SUV, que tiene muy buenas prestaciones y sobre todo tiene un muy buen precio. A ver, te repito mi número, cualquier consulta, como te digo, mi nombre es Juan Vázquez, mi número de celular es el 945-080-912. Entonces, me puedes llamar, me escribes para cualquier consulta. Recuerda que tu vehículo te lo puedes llevar al contado, te lo puedes llevar financiado, te lo puedes llevar dejando tu vehículo como parte de pago. Con unas simples fotos, te asamos tu vehículo, no tienes que venir hasta el mall. Te damos el precio y con eso tú puedes decidir si dejar tu auto, ¿no? Ahora te voy a mostrar nuestra nueva Kia Sportas, ¿no? Esta es nuestra Kia Sportas. Esta versión de la Kia Sportas se viene con motor 1.6 Turbo. Es la nueva, la quinta generación de Kia Sportas. En diseño, es un súper diseño, un diseño completamente renovado, súper moderno. Hace muy poquito ha cambiado, hace muy poquito ha llegado. Y la tenemos también aquí. Como te digo, estamos ubicados en Kia Wigo Mall del Sur. Tenemos todos los modelos, tenemos el stock necesario, tenemos colores. Esta versión también viene con encendido con botón. Sí, este es 1.6 Turbo, es la versión Limited. viene con los cambios de velocidad aquí en el timón, mandos en el timón, velocidad crucero. Esta versión te viene con una pantalla en la cual podemos visualizar la cámara 360, ¿no? Manejamos también puntos ciegos, cámara 360, cámara delantera, posterior, puntos ciegos también aquí en el panel de instrumentos. Aire acondicionado, climatizado, bisona, podemos poner la temperatura exacta a la que queremos que salga del aire. Bisona, porque el piloto maneja una temperatura, copiloto otra. Salida de aire acondicionado delantero, salida de aire acondicionado posterior también, en esta versión que es la Limited, vienen los asientos de cuero, ¿sí? Viene con aros de aleación, los aros, esta versión trae aros 19. Nuestra Kia Sportage la tenemos desde $29,990. Igual, si lo quieres comprar financiado, manejamos diferentes bonos de descuento. Manejamos bonos de $2,000 dólares, si lo quieres financiado aquí, con nuestro crédito por convenio con el Banco Santander. Te esperamos aquí en Kia Mall del Sur. Atendemos de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Si antes de venir deseas llamarme, como contactarte conmigo, lo puedes hacer a través de un mensaje, una llamada. Te puedo dar algunas alternativas, algún alcance, y luego nos vemos acá en tienda, ¿no? Te voy a mostrar un poco también la segunda fila y lo que es la maletera. Aquí tenemos un ganchito, por favor, no puedes hacer otro. Esta es la segunda fila de nuestra Kia Sportage. Esta Kia Sportage ha llegado con un espacio muchísimo más amplio que la versión anterior, que es la cuarta generación, salida de aire acondicionado también aquí, viene con los asientos totalmente en cuero, los apoyabrazos o posavasos también los tenemos aquí. Así es. Y la maletera es súper, súper espaciosa. Vamos a verla. Esta es la maletera de nuestra Kia Sportage. Tiene muy buen espacio, ¿no? Comparada con algunas otras sub, igual de dos filas, Kia Sportage en espacio, en tecnología, en diseño, se les lleva de encuentro, ¿no? Ahora, no solamente tenemos estos tres vehículos que les he mostrado, aquí en Patio, en el Showroom, tenemos exhibidos todos nuestros modelos. Tenemos Kia Sorento, que es de tres filas. Si buscas un auto, tenemos el Kia Rio, Kia Soluto. Si buscas una alternativa, digamos, con un hatchback pequeño, tenemos el Kia Picanto. También tenemos exhibida la versión más equipada de nuestro Kia Sportage, que es la X-Line. A ver, aquí, como te decía, ¿no? Este es nuestro Kia Soluto, que viene con un motor 1.4. Es una muy buena alternativa, sobre todo si estás pensando por ahí en tus ratos libres, trabajar, buscar algún ingreso adicional, saliendo del trabajo. Puedes hacerlo. Este viene con motor 1.400, como te digo, y puede salir convertido a GLP o GNV. Desde casa, desde aquí, desde tienda, te lo puedes llevar convertido a gas. Tiene muy buenas prestaciones también y sobre todo que está a muy buen precio, ¿no? Uno de los mejores precios del mercado para un auto con todas las prestaciones que tiene. La tenemos, te la puedes llevar convertida a gas desde 12.000, perdón, desde 13.490 dólares. Desde 13.490 dólares te puedes llevar este vehículo con motor 1.400 y con año de modelo 2024. No esperes mucho, ven, visítanos acá en Moldel Sur. Pregunta por mí, mi nombre es Juan Vázquez, no te olvides, Wigo, Kia Moldel Sur. Mi número de celular es el 945-080-912. 945-080-912. Ok, amigos, muchísimas gracias por todo, los esperamos aquí en Kia. Gracias. Adiós. Adiós.